Queridos amigos, estoy subiendo este video el día martes 20 de enero. Es compleja la situación que se vive hoy día en el país, producto de que el gobierno se está preocupado más de lograr la votación necesaria en el Parlamento para así obtener el voto, perdón, la inscripción automática y el voto obligatorio. Me parece a mí que es un contrasentido. Lo primero que se decide a estas alturas del año, habiendo una elección aporta, que va a crear serias dificultades en el padrón electoral. Por otro lado, pienso que el voto debe ser absolutamente voluntario. Si va a ser una inscripción automática, el voto debe ser voluntario. Dado que no pueden obligar a la persona a votar. Acá lo que se está haciendo y trabajando es una juventud que en su gran mayoría, lamentablemente, está envenenada por los aparatos comunicacionales del gobierno, de la concertación, que nos han hecho olvidado en hablar las especialidades más grandes que se puedan hablar con respecto a un régimen que no se puede defender. O que sí se podría defender siempre y cuando existiera una voluntad de parte de aquellos que participaron o que participamos en el gobierno y tuviéramos una voz coordinada en cuanto a salir a defender lo que se debe defender. Pero la cobardía puede más. Creo que no es hora de callar, menos hoy, cuando se han descubierto más de mil millones de pesos en robos en más de 18 años de gobierno a la concertación. Creo que llegó el momento de ponerle un punto final a este tipo de sinvergüenzura, denunciando los hechos que están aconteciendo hoy ayer. Hoy día FONASA. Ayer me entré nuevamente de Chile Deportes y una serie de robos en registro civil, donde los que han robado están libres de vuelo y baja. Yo quiero decir con toda honestidad, el sistema judicial antiguo era malo. Malo porque todo lo que era justicia recaía en un solo juez. Vale decir, hacía el sumario, hacía el plenario y dictaba la sentencia. El sistema nuevo procesal penal es bueno, pero no se ha implementado como corresponde. Los fiscales no están capacitados en su gran mayoría para hacer una labor como corresponde. y es así como están atrochados de trabajo. A mi juicio, fiscales tan jóvenes, sin experiencia alguna en lo que es hacer un juicio, no permite que el sistema penal actúe con rapidez. Y lo que es más, nos hace vivir en una verdadera indefensión. Lo que me hace a mí, tal como lo dije la otra vez, el pensar en acusar constitucionalmente al Ministro del Interior por la inseguridad ciudadana en que se vive. Hoy día, en Puerto Montt, o anoche, acertaron la casa del fiscal regional. La desbalejaron y rompieron todo dentro. Los propios delincuentes dicen, oye, si hay que robar nada, si diría, el tonto está preso. Porque, no sé, hay algo que está mal, que está funcionando mal, que tiene que ser un proceso de reflexión del poder judicial para terminar con este tipo de cosas. Por otro lado, el poder judicial y el poder legislativo, y con ayuda del poder ejecutivo que tiene la posibilidad de legislar, deben rápidamente adaptar las condiciones para que en los juicios en los cuales haya habido error judicial, sean rápidos, efectivos, y que las personas que hayan suficido perjuicio sean debidamente pagadas, por lo menos, en cuanto a dinero. Porque en cuanto a una vía tronchada, no se lo van a poder devolver nunca. Eso es algo que se debe legislar ahora y ya. No darle tanta importancia al voto voluntario y ayer a esta señora salir en televisión con la patrulla juvenil. Yo creo que lo más importante en este momento es el tema judicial. Y el segundo gran tema, creo que el gran tema es el gran robo. El gran robo que existe a nivel de gobierno, a nivel de empresas de gobierno. En estos casos, donde se han descubierto estos ladrones, tienen que sufrir las consecuencias más fuertes que pueda contemplar el sistema penal chileno. Vale decir, de 10 años y un día para arriba. Yo les quiero decir que en los países árabes, a las personas que roban le cortan las manos. Acá yo creo que andarían muchos mancos, muchos mancos andarían en el gobierno, porque la verdad es que esto ya no tiene nombre. O si tiene nombre. Tienen una cara de raja tremenda. Para darle explicación a todo. Todo tiene explicación. Lo que no tiene explicación para ellos, es lo que ellos mismos provocaron el 11 de septiembre del 73, y que solamente lo evalúan y lo ven desde la posición a partir del 11 de septiembre del 73. Pero no evalúan la formación de grupos guerrilleros en el tiempo de Rey Montalva, donde asesinaban y asaltaban bancos como malo a la cabeza. Y esto, yo en algún minuto me estoy consiguiendo la prensa de esos años, para poder subirla al Facebook y ustedes lo vean. Creo que es conveniente que la juventud sepa lo que pasaba en aquellos años. De cómo se hizo una reforma agraria mal hecha. De cómo se expolió a agricultores de sus cosas personales. Yo creo que el tema pasa por un poco reflexionar, o reflexionar mucho sobre lo que vamos a hacer de aquí en adelante con relación a lo que viene. Viene una elección presidencial que estoy cierto la va a ganar Sebastián Piñera. La va a ganar Sebastián Piñera. Por otro lado, creemos que es necesario ir a segunda vuelta, porque lamentablemente no van a alcanzar los votos para pasar la segunda vuelta. No ha habido un respeto o una apertura de parte del comando de Sebastián Piñera para aglutinar todas las fuerzas que queremos trabajar para que él gane. Eso nos obliga a llevar a un candidato propio para poder aglutinar al piranchetismo detrás de un candidato que a lo mejor no nos representa a todos, pero representa una gran fracción. Y esos votos, el día de mañana, serán los que tendrán que ser conversados para poder definir la situación de nuestros camaradas de armas que se encuentran presos y que siguen siendo hostigados, como también la de muchos civiles. Que se termine de una vez por todas esta casa de bruja. Y la única forma de hacerlo es sentarse en una mesa y brantearlo y que se tenga en la agenda de gobierno del próximo gobierno, que estoy seguro, será de la oposición y no de la concertación. La concertación está muerta. La mataron ellos mismos con sus robos y sus mentiras. Concertación mentirosa, ladrona y espuria. Tener manera que a luchar y a ganar.